Y ahora que suene, con el pampurísimo, Manny Lucero Publicidades Gord Rack Y el Kiwi En Puebla, Leccia Goza Goza Y el Kiwi Y échale con la dicha En Tulcico del Valle Orlando, Islas En Nueva Jersey Vámonos Con el Scrappy Boy En Bridgestone, Nueva Jersey Y el sabor En Tulcico del Valle